Hola Iván, 8 de 11, a pesar de que ha costado mucho hoy, los últimos 10 minutos han sido realmente complicados ¿Qué siente un futbolista como tú que ya lleva aquí 5 años y que prácticamente siempre ha sido de título en título, de victoria en victoria más las que ya traías de Sevilla? No, bueno, la verdad muy contento, muy orgulloso con todo el trabajo que el equipo lleva haciendo toda la temporada la verdad un título muy merecido creo, hemos sido superiores durante todo el año que al final cuesta un poco, también es normal, creo que todos los equipos ahora se juegan, bueno, lo suyo o arriba o abajo y de ahí también es, bueno, nos gustaría haber ganado a lo mejor más tranquilo y todo pero también a lo mejor se disfruta así aún más, de decir, mira, hay que luchar, hay que pelear, hay que entender lo que hemos conseguido es ganar la mejor liga del mundo, que bueno, que llevo lo suyo así que de verdad, muy contentos, estar aquí 5 años y ganar la liga 4 veces es impresionante si alguien me lo hubiera dicho, no me lo hubiera creído, así que de verdad, muy contentos, muy orgullosos y de ahí ojalá que venga más Iván, lo primero, felicidades ¿Con qué momento te quedas de esta liga, no? Un momento, quizás el partido del Bernadeu ¿Con qué momento podrías decir, mira, ahí pudo estar la clave es el momento que me gustaría destacar o que te ha llamado más la atención o tienes más presente? Bueno, es complicado sacar un momento, o decir, mira, ese es el momento clave de la temporada creo que cada partida lleva lo suyo pero bueno, creo que tuvimos, bueno, partidos contra el Madrid, los clásicos en un momento muy importante de la temporada y ahí aún, bueno, para mí personalmente aún más importante de haber marcado ese gol que nos ha dado la victoria y de ahí, la verdad, bueno, pues muy contentos, muy orgullosos de todo lo que ha hecho el equipo creo que había muchos momentos que hemos pasado juntos que también a veces que, bueno, hay que luchar, hay que juntarse un poco más y bueno, la temporada no se acabó para nosotros queremos ir aún por mucho más ante todo ahora disfrutar esa noche con, bueno, con toda la afición con todos los culés y después preparar bien lo que viene la semana que viene Otro gol importante tuyo fue en Berlín en 2015 ¿Estáis en camino de repetir el triplete? ¿Con posibilidad? ¿Notas como un pálpito, como una repetición, un camino similar? ¿Cómo lo vienes? Bueno, con todo el respeto, la verdad, no quiero pensar demasiado lo que puede ser en esa final de Champions lo que queremos es ahora mismo preparar bien el partido contra Liverpool que ya sabemos que será bastante complicado tiene un equipo, bueno, pues del mejor nivel del mundo un entrenador espectacular que le conozco desde Alemania así que será bastante complicado y creo que tenemos que preparar primero bien ese partido esa eliminatoria y después ya habrá tiempo para preparar la final de Copa y también la final de Champions Iván, decías ahora que el partido será complicado pero en realidad son cuatro partidos para lograr el triplete entiendo la cautela, pero no sé si desde dentro del vestuario hay euforia por conseguirlo algo que sería histórico también A lo mejor la euforia no es la palabra perfecta a lo mejor es más bien las ganas que tiene el equipo, por supuesto pero también sabemos que, bueno, suena bastante fácil decir cuatro partidos para conseguirlo, pero hay que jugar toda vez contra Liverpool hay que preparar bien la final contra Valencia después ojalá y puede ser la gran final en la Champions así que queremos ir poquito a poco preparar bien el miércoles y después ya habrá tiempo porque, bueno, del segundo partido contra Liverpool hasta que llegue la final de Copa hay bastante días así que prepararnos bien para eso ahora lo que viene y después ya tenemos bastante tiempo Iván, lo portas a la samarreta 8-11 títulos del Barça y Messi, 10 de las últimas 15 ligas en las cuales ha participado ¿Qué te dicen estas dos chifras? No está nada mal, ¿no? En sí, por eso digo, acabo de preguntar a Carlos Naval cuánto lleva y me ha dicho 16 así que es alucinante, ¿no? Es impresionante lo que lleva haciendo el club sinceramente en los últimos 15-20 años creo que ser tan dominante es... bueno, no sé decir a lo mejor un equipo de otro nivel o algo pero un equipo que sí lo está haciendo súper bien y que Leo lleva, no lo sabía, 10 de 15 creo que es alucinante y jugando creo que con sus hijos en casa puede ganar tanto es alucinante bueno, felicitar a Leo ojalá y tenga ganas como lo demuestro cada día de ir a por mucho más porque es el jugador que, bueno, que marca el camino para todos nosotros y, bueno, que no sea el último Dios quiera Ivan, has estat un jugador decisió en aquesta Lliga estàs sent un gran protagonista d'aquesta gran temporada durant aquest any s'ha parlat del teu futur no sé si en el moment de la victòria vols deixar encara més clar que l'any que ve Ivan Rakitic està aquí a Barça Bueno, me gustaría decir que, bueno que tengo tres años más de contrato y voy a estar aquí tres años más pero todos entendemos que el fútbol puede pasar todo yo estoy muy tranquilo yo no quiero estar en ningún otro sitio ojalá el club, el presi, el míster, el grupo técnico y la afición lo ven igual que yo ojalá pueda llegar el momento de a lo mejor decir mira, Ivan se queda aquí tres años más o Dios quiera, y cuatro y cinco a ver si podemos renovar y si no, pues mira, luchará por todo y ya está, más contento que yo no puede estar nadie así que estoy dando cada día todo creo que se ve mi compromiso vivo el club, vivo la ciudad, vivo la gente la afición el día a día impresionante vivo por eso, estoy aquí por eso para dar alegría a la gente y ojalá pueda dar mucho más Muchas felicidades, Iván y a preparar bien lo que viene Iván, por acá, la última preguntarte por el nivel de los volantes hoy día jugó Vidal preguntarte específicamente por él no jugó Busquets pero ¿en qué beneficia a los volantes que haya tanto nivel en la mitad de cancha? porque están a un nivel espectacular se viene una Champions y eso es muy importante ¿en qué beneficia eso a todos? Bueno, por supuesto que está muy importante creo que Arturo como todos nosotros lo que queremos es lo mejor para el equipo Arturo es un jugador bueno, con muchísima experiencia es un jugador que ha jugado en las mejores ligas del mundo y siempre ha sido muy importante ha ganado todo así que agradecemos muchísimo su garra bueno, sus ganas lo positivo que es bueno, por todos nosotros luchamos para conseguir los títulos para estar muy unidos tenemos un ambiente muy positivo, muy bueno y eso por supuesto ayuda y claro, todo ese ambiente queremos llevar a esos proyectos importantes ahora gracias